Ojos en la oscuridad, brillan sin cesar Susurros de gitares, ecos en la red Luces me unca, parpadean, amor en código binario Eres mi estrella, en su mar de virus Estrella brilla fuerte, digital en su piel Alto punto voz, en mi memoria fiel Sincronía perfecta, ondas electrónicas En un bucle eterno, contigo en el, el abismo Encontré la red, datos y píxeles Con tu brillo extraño, ilumina el abismo Luces me unca, parpadean, amor en código binario Eres mi estrella, en su mar de virus Estrella brilla fuerte, digital en su piel Alto punto voz, en mi memoria fiel Sincronía perfecta, ondas electrónicas En un bucle eterno, contigo en el abismo Encontré la red, datos y píxeles Con tu brillo extraño, iluminale la piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!